Jorge Todesca de ir sobre el mercado a través de elementos policiales, de regulación directa. Eso puede tener efecto unas horas, un día, pero obviamente no modifica las tendencias globales. Si bien la corrida, el tipo de cambio, se ha calmado un poco en espera de cuál será la política del Banco Central. ¿Hay algún tipo, yo sé que hace poco tiempo, pero ¿hay algún tipo de cambio en la política a partir de la llegada de Banoli al Central? Es bastante difícil de adivinar, pero el presidente del Banco Central dijo que las reservas están para usarse. Yo, un poco leyendo los labios, si cabe esto, diría, bueno, si las va a usar es porque, entre otras cosas, porque las reservas se usan para todas las transacciones, pensará en administrar el tipo de cambio. O sea, me da la impresión de que el Banco Central no va a ir a una devaluación brusca del tipo de cambio oficial. A lo sumo, irá probando con mini devaluaciones. En el contexto actual, me parece que pesa mucho lo que ha pasado en el año a partir de enero, que es que toda la devaluación se fue a los precios. Claro, porque digo, recordemos que en enero se produjo una devaluación de un 20% en términos redondos y eso se trasladó a precios inmediatamente. ¿Usted no imagina antes de fin de 2014 una cosa semejante? No, me parece que no. La medida, obviamente, también tiene que ver con las presiones del mercado y demás. Pero como el gobierno está buscando desesperadamente dólares, acude primero a todos los rincones del sistema financiero y bancario donde pueden estar. Por ejemplo, las tenencias en dólares de los bancos, que ya se redujeron en una ocasión, las de la compañía de seguro. Ahora va a poner un bono en dólares para tratar de captar dólares. Bueno, esos son puentes. Después, si finalmente se hace algún arreglo con los holdouts, cosa también bastante difícil de predecir, puede ser que la situación se alivie, sobre todo si empieza a coincidir con los ingresos de la próxima cosecha. Y yo creo que el gobierno va a evitar una devaluación brusca en este momento, porque además tiene una expansión monetaria muy alta y sería una combinación fuerte, ¿no?, de gran expansión monetaria por las necesidades fiscales. Pensemos que de acá a fin de año el Banco Central más o menos debería darle al tesoro, por lo que falta de déficit, como 40.000 millones de pesos. Y pensemos también que vencen el EBAC, que son los títulos del Banco Central, por 105.000 millones de pesos. Así que el Banco Central va a estar bastante ocupado manejando todo esto. ¿Cuánto preocupa, digo, pensando más la economía macro, esta baja tan impactante del precio de la soja? Sí, preocupa porque eso va a impactar en los ingresos de comercio exterior de la próxima temporada. A ver, uno puede hacer muy diferentes cálculos, mínimamente va a haber una pérdida de unos 5.000 millones de ingresos. Digo mínimamente porque si uno hace cálculos del doble, depende de dónde se estabilice el precio y depende de cuál sea nuestra cosecha. Nuestra cosecha, en el caso de la soja, está previsto que crezca. Bueno, pero tampoco terminó todo el proceso, ni sabemos finalmente qué clima va a haber, ¿verdad? Las tendencias, de todas maneras, a la baja, por los informes internacionales, se van a mantener. Pensando en esto que usted planteaba al comienzo, que era la pauta inflacionaria, esta situación económica de las variables financieras, queda un año, formalmente, para el fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Imagina un soft landing, un aterrizaje suave en materia económica? Imagino que no va a haber un colapso. No sé si está en soft landing, pero que no va a haber un colapso. Yo creo que el gobierno va a evitar tener un colapso. Después está, si lo logrará o no lo logrará, pero no lo veo tan desatento al peligro de colapso como algunos otros colegas. Yo lo veo al gobierno atento a eso. No sé si lo va a lograr, si va a saltar sobre su propia sombra de toda esta cuestión de la soberanía. Además, y finalmente, de alguna manera, sentarse a la mesa a negociar, pero le asigno alguna posibilidad a eso. Y, desde luego, nos convendría, como país, que así fuera. No lo veo al gobierno totalmente indolente frente al peligro de un colapso. Jorge, gracias, como siempre, por charlar con nosotros en Infobae TV. No, al contrario. Hasta luego. Que siga bien bien. Jorge Todesca, ex viceministro de Economía de la Nación, a propósito de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en materia económica. Así seguimos. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.